Bienvenidos al musical de los hombres ñu. Recién llegado de Broadway, es que ir a Gostbaskin. Estamos aquí los que quedamos de los hombres ñu. Éramos un coro, pero al cruzarrio San Pedro han ido al carácter a un poco. Pero yo, entre ellos, todos los que cantaban bien. Así que... ¿Habéis llegado justo? ¡Eh, eh! Se tiene barba de ñu. ¡Ven! ¡Ven, barba, ven! ¡Quí, eh! Ya no tiene. Bueno, pues para el que no lo sepa, el ñu, siento hacer spoiler, el ñu es el carajo de que mueren todos los documentales, ¿vale? Aunque el documental sea de la polinización de los lentiscos o de la cría y doma de los gusanitos de setes, muere un ñu. Sobrevivió uno y lo mató después, cuando acabó el documental, lo mató orden nacional geográfico con la furgoneta, regretura. ¿Con qué? ¿Vamos a cantar tres copesitos? Vamos a cantar tres copesitos. Reconozco que el ñu no es muy inteligente, pero no somos más tontos que un galitán. El que escupe pa' arriba le cae la frente. Y ahora te voy a dar carne, aun eres sano. Que sea falla y le eres normal que te asombre. Veo a la cosa que el quixi no haría en la vida. Por fin vamos a cambiarla al estadio nombre. Para llamarlo estadio González Vía. Según decía el PSOE por lo de Ucrania, ha subido el pan y la gasolina. Ha subido la luz y también el agua. Todo ha subido menos la cocaína. Sigue costando los mismos medio grano. Se encadeció el mercado, no hay no la hay tan. Si hubiera ganado feo, hubiera cambiado. Qué bueno sería que un narco no gobernar. Anoche me desvele y estribillo. Anoche me desvele a las tres de la mañana. Y yendo pa' la cocina me llevo un susto. En el salón vi a mi perro que me cantaba. La canción del Willow, 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 Willow. De juegando son de amores de Andy Lujan. Y me dije yo pa' mí este perro está raro. El susto que me metió, lió la gran puta. Nunca ha visto al perro de pie todo tan temprano. Carao de del todo. Así es el hombre, yo. Dejó a cruzar un búfalo y un corbón. Así es el hombre, yo. Con los penales redorcios y la palma. Ser que no vale para nada. Con el pechocito y la pata con solo pelleo. Mi nombre es un normal y mitad animal como Santi Abascal, aunque tiene más cuenos. Muchas gracias. ¡Vale! ¡Bravo!